¡Choque de poder a poder! No te pierdas este próximo sábado 31 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, la transmisión en vivo del duelo entre Soles contra Braavos. Soles está jugando en gran nivel en la segunda vuelta y necesitan los 3 puntos en búsqueda de la liguilla. Pero Braavos no dejará que le arrebaten el invicto en la temporada. En una exclusiva más de TiempoDeportivo.com, en vivo, Soles contra Braavos, sábado 31 de marzo, 2 de la tarde, porque en Juárez, el fútbol de la 3ª División es pasión.